Vicente Fernández le dio 4 millones de dólares a Patricia Rivera y Rodrigo para alejarlos. Merle Uribe En entrevista a la actriz Merle Uribe dijo que Vicente Fernández le pagó 4 millones de dólares a Patricia Rivera y su hijo Rodrigo para alejarlos, debido a que el cantante se sintiera traicionado y engañado por quien fuera su pareja sentimental. Ante esto, según Merle Uribe, dijo que su amorío de Vicente y Patricia no había sido tan placentero como muchos piensan, pues ellos se llevaban mal. Sin embargo, este romance se prolongó cuando Patricia se embarazó y ni así sus problemas dejaron de existir, ya que ella era celosa y lo quería acompañar a todos lados. Merle Uribe aseguró que Patricia Rivera desconocía que ella también tenía un amorío con Vicente Fernández. Comenta que debido a que él se negó a darle un lugar a Patricia, provocó que le instara a Rodrigo a dañar a su supuesto padre. Según lo que cuenta Merle Uribe, Rodrigo Fernández al tener una deuda de dinero, puso en riesgo al rancho Los Tres Potrillos. Comenta que le habló Vicente para decirle que cuando Rodrigo cumplió 18 ya habían embargado el rancho, pues él había llegado a un palenque y ya tenía notarios, actuarios, por lo que la actriz aseguró que la mente maestra fue Patricia Rivera, lo que llevó a Vicente Fernández a tomar una drástica decisión. Él le dijo, te voy a dar 4 millones de dólares y se olvidan de mí y de mi familia, ya no quiero saber de ustedes, le tuvo que pagar para que dejaran de hablar de ellos. Concluye y asegura que esta fue la razón por la que Patricia Rivera se alejó de los medios.